La econometría es esa rama de la estadística que busca predecir matemáticamente la variación de los precios. Entonces es muy interesante para todas las personas interesadas en economía. No es una ciencia social como tal, como la economía, que estudiará el comportamiento antropológico de la sociedad. La econometría se encarga de la variación de los precios específicamente, su comportamiento matemático, tasas de inflación, tasas de deflación, crecimiento de los bienes. Como sabemos, la matemática es la única ciencia exacta que no requiere ninguna otra ciencia para sustentarse a sí misma. En tanto, la econometría nos da sus fundamentos matemáticos y científicos para tomar variaciones en el precio. O sea, con la econometría podemos acertar mejor a una variación o a tomar una decisión que si lo hiciéramos al azar. Si una persona toma decisiones al azar, se ha estudiado que tiende a acertar 50-50 por ciento de las veces, ese porcentaje. O sea, no hay personas que se puedan decir como saladas y afortunadas. Con la econometría mejoramos ese porcentaje al enfrentar al azar desde un punto de vista matemático. Los estudios econométricos para variaciones de precio. Hay un estudio que se llama estudio fundamental, que estudia patrones económicos generales. El estado de la nación, su producto interno bruto, su tasa inflacionaria, su tasa de crédito. La econometría no es un estudio técnico, la econometría es un estudio matemático. Toman datos pasados, pero no para cedirse a datos históricos, sino para observar el comportamiento. Y teniendo ese comportamiento pueden inducir a futuro inmediato cómo va a variar el precio. Es como el clima. Es cierto que nosotros no podemos predecir lo que va a pasar mañana, ¿cierto? Con lo que ha pasado ayer o en días pasados. Pero tenemos un conocimiento del fenómeno. Alguien mirando las nubes sabe fácilmente cuándo va a llover. Pero un meteorólogo, ¿cierto? Un geólogo, que son estadísticos en realidad, saben la hora, el lugar, con cuánta probabilidad puede llegar a pasar o no un evento en la econometría. Tomamos datos históricos para conocer el comportamiento matemático de nuestra serie temporal y así inducir a futuro inmediato lo que pueda llegar a pasar. Para un país es fundamental porque los directores económicos del país tomarán decisiones econométricas con base a sus estudios. Por ejemplo, ¿qué tanto van a subir las tasas en los créditos? ¿Qué tal el banco central de cada país, en el caso de la República de Colombia, qué tanto va a incrementar la inflación o qué tanto va a deflacionar en los precios de los créditos en el país? La econometría no pretende predecir el futuro, sino conocer el fenómeno. El fenómeno estadístico, el fenómeno económico de lo que está aconteciendo y conociendo ese fenómeno, tomar decisiones. O sea, cuando el mercado está en ciertas posiciones, sabemos la naturaleza del mercado y sabemos cómo el mercado puede llegar a comportarse, pero con un fundamento matemático y estadístico. La economía es la economía cuantitativa y matemática porque le quita la parte subjetiva a la economía, la mide. ¡Gracias!